¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, Ram 4 Contra Ermac Contra el hermano Ermac A ver que tiene para decir ¿Y bien? ¿Y bien? ¿Y bien? te dice Eso Este lo está denso ¡Uff! Si Yo no me voy a dejar ¡Hola! Me hizo con combito Me tiene rabia ¡Ah! ¿Viste? Si Soy inmortal Y te agarro ¡Ah! ¡Ah! Me pude agarrar ¡Uff! Quedó mucho tiempo vulnerable Quedó mucho tiempo vulnerable ¿No? Si, ya está la cagada Esto creo que es un cara que está en uno de los Mortal Kombat que es de carne ¿Si? Si Creo que se llama Meat nomás ¿Quién lo haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Pirale un feto tío! ¿Un feto? ¡Hola! ¡Jajaja! ¡Horlando del fioso! ¡Te lo curó de él! ¿Qué hijo de puta? ¡Sacalo de ahí! Lo que saca señores esta X-Ray Con menos ahora Pero se ve que saca 37 cuando estoy buffeado Escapado Ah, tenés que probar eso Esta es re fácil, tengo la C La otra de abajo, adelante, otra de abajo Círculo de arrepentido Pero no No sale Contra Kung Lao El hambre del sombrero, que variación traerá No sé, que skin La de jovencito La de torneo Puede ser la del torneo No importa Será otro que caiga Que exagerado el escenario, boludo Hay un avión caído Algo de destino final Final Destination Destination Con Jason, ¿por qué? Hazón 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 Conceláme tu alma Puede, ¿cómo? Gran puta Hazón ¿Para Deja Zó Hazón un poco menos, no se me acuerdo de la próxima vez que tengo el X-Ride que me usé bueno, ¿verdad? si negro que se vayan acumulando la cantidad de carita que va a pasar no, 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 no estamos en el Route 6 impresionante impresionante yo estoy impresionado con mis habilidades esta queda probando a Jason probando, no esta feliz igual porque ferió a Jason, verdad claro, pero ya se hace comer la queda ¿ves? jajaja me dejo juntito vamos quiero que salga perfect no tengo un perfect nooo, no tengo un perfect con el Jason te había tocado y va el Shadow ¿eh? todavía pegaba un bolsacito ah ahí va estaba bien encarnizado encarnizado igual, boludo cagaste a un palo ah, pero que mierda se la vio uuuh, pensé que era el X-Ride eso que era el machete, boludo que maldito a ver ah 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 ya salud salud ah 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 java jaja jajaja jajaja se puede ganar, jaji me encanta eso jajaja me encanta eso no che el boli tEstá queda sama no Y así otro tío para adelante su cuchilla Y... Jey Sol... Gana... Win...